Tienen de 9 a 4 y media Y a las 9, literalmente la gente empieza a venir aquí como a las 2 La torre mía hija Pero imagínense Imagínense con las 12 y 24 Ingresamos a las 12 y media Vaya, tenemos a las 4 Que más con que me andan los ojos rojos No hombre papá, ha sido un rato Nomás a conocer No, porque veo en el agua Pero cuando hay cloro, pero eso no tiene cloro De que a él le faltan 5 palpeso De salvador De salvador Entonces vamos a entrar a este, luego salimos Y luego las pupusas Claro ¿Ya probamos pupusas salvadoreñas? Sí ¿Qué le parecieron? Por aquí andamos unas pupusas salvadoreñas Bien entiende Rápido Rápido Agarra la onda Sí Yo fui a El salvador Conoce Ah Entonces el salvadoreño lo conoce también ¿Ah? ¿No es tradicional? Ah Esa no Ah Pues nada Nos señales Ah Es que aquí andamos 3 Andamos 3 Bah Entonces Somos 8 Tú y yo Va Entra Te vas a caer aquí en el micro Esperándonos Está bonito Está bonito Lo recomienda Está como esta mujer ¿Cómo? Virgen Vayan ahí para molestar a la gente que hay ahí Claro, claro No se preocupen No se espantan, a ella le gusta eso Uh, mire para saltar Sí, tiene para saltar Tiene para ahí, ahí no hay gente Ahorita no hay casi nadie Qué chido O sea que es para nosotros nomás Sí, hay tres personas más, pero vayan a molestarlos Ah vaya, nosotros los sacamos Sí, son dos mujeres y un hombre Pero son argentinos Ah, son ches, son ches Son ches, son ches Vaya pues, no perdamos más tiempo Ok, vas a ir a traer las mochilas 1600 1600 ¿Quién es el patrón? El, el Yo, pero él es mi El tesorero El tesorero El tesorero El tesorero me la preguntan a mí Si quieren Si quieren No, traigo gente de ese día Ah Y otro lugar más que recomiendo de acá Tremengolzón Más adelante hay, hay más cosas ¿De dónde vienen ustedes? ¿De playa o de dónde? De playa Carmen, estamos ahí Pero, ehm Vemos que también hay ATV Por acá, una aventura extrema ¿Aquí quieren esa? Algo así Vayan al cenote Yashmul Yashmul Ahí van a, ahí no van a encontrar un cenote como este Pero van a encontrar unas cuevas Después que se vayan de aquí, vayanse para allá Cuevas, ¿cómo cuevas? Cuevas Grutas Ah, estos son bien chivos ¿Acaso? ¿Acaso? Grutas 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 Sí, aquí adelante ¿Aca adelante de dónde? Acá donde entramos Acá no hay nada Para acá, para el monte, pues puro monte Ah ¿Qué? Sí, pero bueno, tienen que ir a la carretera No me estás grabando porque luego voy a... Sí, sí, estoy grabando, tranquilo, estoy grabando Voy a ser famoso En El Salvador, chicos, de El Salvador Bienvenidos a México Hay bastantes mexicanos también Bueno, también mexicanos Y eso El cenote Xunanjá aquí con la flota Con la flota Sí Bienvenidos ¿Cómo se llama otro cenote? El otro te digo Yashmul Yashmul Recuerda ahí Yashmul Ok Yashmul Yash Yashmul Mul es colina Ah Ah Algo que nos... Algo que nos... Para la guiada cuesta 200 dólares Ah Vaya camarón Ahí, aquí le pagan a Cuatrón Gracias, gracias Chicos, disfruten, está bien bonito Julio Te lo van a pasar bien Gracias Ustedes son influencers Ok No pueden ingresar así que Todo lo que tengan de botella de plástico Por favor Ni agua Ni agua también Pues pueden regresar acá a tomar agua O sea, te digo, puede salir la vez que necesiten ¿Puedo tomar agua del mozote? Este también Si quieres ¿Hay agua allá para tomar? No, pero... O sea, este... Lo hacen por... Ah Antes les voy a explicar qué es lo que pasó aquí Ok Que la gente no respetaba y antes se dejaba entrar comida y todo Y luego dejaban toda la basura Ah Y como es un... Este es uno de los ecosistemas más frágiles de toda la zona Ajá Por lo consiguiente no se permite uso de bloqueadores solares Nada de... Repelentes Y sobre todo nada de basura Ok Entonces por eso... Si ustedes quieren traer lo que quieran Aquí lo pueden dejar Ok Salen y ya cuando entran allá no van a traer nada de basura Ah, eso está muy bien Que así fuera también toda la gente que fuera a la playa va Y la cuidaran, no botaran Dejan colillas de cigarro Sí, lástima Entonces chicos, bienvenidos, disfruten sus vacaciones Gracias Gracias Bueno, gracias muy amable ¿Para que me voy a enseñar la cueva hoy? Ay, ay, ay No, pues la cueva esta que queremos hacer más tarde De Yashmul De Yashmul Vayan chicos Bienvenidos Bueno, gracias Ok Adiós 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 Ok Este Venga Espérame, espérame, espérame Espérame, espérame Espérame, espérame Espérame, espérame Pero... Yo no voy a dar nada Pero me puede dar uno también Vaya pues Esto no puedes llevarlo ¿Cuál? Este es el solante cabrón Esa está haciendo un montón de sabritas y churros y bloqueadores solares, repelentes Y esta es para la ropa bajada Ah, muy bien Perfecto ¿Esto dónde lo puedes dar? No va a ensuciar nada ¿Esto tampoco se puede? ¿Es que es? ¿Es perfume? No ¿Es que se lo puede ingresar? O sea, repelente o bloqueador Ok, ok, ok Todo eso, como el agua es tan transparente y visible tenemos tres tipos de pescadores Tenemos un pasto marino A la cual es la que siempre conservamos ¿Qué pasa? Cuando entran con algo en la piel Pues dejan una capa aceitosa y hace como ve la gasolina Ajá Cierto, cierto Y queda pues Terremos los peces y el pasto y pues lo que no queremos Y de vez en cuando Pues aquí hacemos Tenemos el pecado que te come la piel O sea, no que te coma O sea, piel Ajá, es la piel muerta La piel muerta Los chimbolitos hija Y ahí es que de vez en cuando Si tenemos baños igual Tenemos baños y vestidores De vez en cuando le van a estar haciendo su pecado Uy, ya rico De gratis Allá paga veinte dólares Miren Si Entonces va a venir el salvavidas Debe de venir ¿Chaleco? ¿Cuánto necesitan? Solo uno para ella Una que es la que no pueden nadar Mira, tiene dos pero no le sirven Mira, hay una soga en medio y en escaleras Por mientras si quieres para refrescarte puedes estar allá Ahí la vamos a meter a hacerse Lo que si no te recomiendo es que saltes Ahí sí puedes Puedes brincar tres metros, dos metros Nunca toques el suelo, ¿ok? O sea, hay una línea en medio Puedes agarrarte la línea Nadie te va a decir nada Que te quites Puedes estar allá O sea, las escaleras Sí, porque no hay nadie Por eso nadie te puede decir nada De hecho, no te vayan a asustar Hay dos buzos De la nada no vayan a ver Así van a salir Oh, están buceando ¿Buzos? Somos el cuarto sistema Debajo dice No tenemos 52 kilómetros ¡Ah! 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 Subterráneo, solo buceando De un ratito van a estar saliendo buzos Y nada más para que no se... ¿Qué significa el mapa? El mapa... Bueno, aquí tiene una escultura igual Aquí es una aldea Una aldea maya Aquí vive una reina Aquí vive una reina Pues se llama Xunanja Había una reina Y, pues, había un guerrero maya aquí Todo el detalle Que se enamoraron Pero el guerrero iba a morir Y la reina no Se dice... Aquí, aunque haya... Bueno... ¿Cómo se llama? Tormentas, huracanes, todo el agua Nunca queda sucia ¿Por qué? Porque se dice que ella lo limpia Y aquí, cada luna llena Se dice que viene el jaguar A tomar agua Y se dice que... Pues esa es la conexión del jaguar Que sería el guerrero El guerrero Que él dijo, ya me voy a morir Ella no va a morir Pero voy con los dioses mayas Y le pido el deseo De convertirme... En jaguar En jaguar Te lo voy a dar Con que tú me proteges Toda la selva Al igual que tenemos un jaguar Y tres hembras Y un puma alrededor De toda esta área Oh... Y visitan de día también No es muy... Ah, qué lástima, qué lástima Pero es más de noche los ven Ok Y aquí te digo, por eso una reserva Aquí está hasta... Protegido No, no, no se lo comen Imagínese que yo vaya para el baño Ven tranquilo y me voy viendo El gran volagote ahí parado Mejor veasí El gran volagote parado ahí Se va a funcionar con él Ajá, ajá Muy bien, adelante ahí 5 segundos A la izquierda está el vestidor Para ahí, para que salten De la derecha están las escaleras Y los huevos O sea, es como una afición a este cenote, ¿no? Ven el suelo y ven todo Eso buscábamos ¿Verdad? Es como un manglar Es que los cenotes de aquí son más manglar Ajá, ajá Ah, el agua es dulce o es semisalada Es semisalada Pero es más dulce Ok Ok Ok, ok Entonces, comida, nada, ¿verdad? Tenemos que salir de aquí Si quieren salir a comer un ratito aquí y entrar, lo pueden hacer No hay ningún problema ¿Y a dónde hay comida acá? En el pueblo hay comida ¿Cómo se llama ese pueblo? Aquí en Chemuí, ¿de dónde vienen? De playa De playa Entrarles a la puente para entrar a Chemuí Esa es Chemuí Toda la ciudad que tú viste, la pequeña ciudad Es Chemuí Bueno, en el centro hay comida económica O sea, no sé si lo conocen El caldo de pollo, caldo de todo ese tipo que es local Porque mayormente aquí hay mucha marisquería Oh, ok Entonces, depende de si quieren comer Si quieren comer mariscos O comida local Ok Bueno Pero estamos a día también Es muy gordos todos, ¿no? Ajá, sí, mire cómo están estas mujeres ¡Gordas! ¡Gracias! No estamos tan gordas Pero... Ya estamos tan gordas Ajá Está bien, o sea Sí, es que esto es lo que buscamos Algo exterior Algo Algo Ahí está la reina, mire Ajá La... La... Shannanha Shunnanha 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 De 9 a 17 horas Shunnanha Y ese cuando hablan así Se escucha como que se hablaran chino o japonés Ajá Shannanha ¿Qué busos? Bueno, bueno, hoy sí va a poder estrenar su nuevo traje de baño Bikini, mire, como ajos Qué lástima que no me voy a meter al agua ¿Qué busos? Seguramente no vas a meter ¿Qué busos? ¿Qué busos? ¿Cómo no vas a saber qué busos? No, en serio Es que busos es... ¿Aquí están los baños? Sí, acá mismo El que no sepa qué es un buzo ¿Por qué? ¿Nano? ¿Usted sabe qué es un buzo? Hermano, hasta ahí andaba buceando Ajá, y la Nayel no sabe qué es un buzo Y ese es el colmo ¿Y quién falta ahorita ahí? Nadie Julio, pero andaba cagando y se vino para acá Ah, ya andaba aquí, pues No, no dijo que ya no aguantaba Andaba preciso el camarada Hija, ya está de las mujeres, ve ¿Has sacado algún baño ahí? Sí Ay, Dios El bolsito que va a dejar Julio ahí entonces ¡Fuella! ¡Fuella Julio, hasta aquí te llega, pues! ¡Fuella, hasta aquí me llegó el topo! ¡Está nadando! Bien, bien, bien protegido está allí, mira No lo vayas a ver Mira, está sudando, mal desgraciado Ahí no le sirve meterse a mierda que no la miren Menos mal que no la mascarilla no ¡Fuella Julio! Es el montón de comida que te echaste ayer Te hizo efecto ahorita, papá ¡Fuella! Hola, pobretona, bajera ¿Cuál comida? Yo te estaba crees como a las 12 de la noche llegaste ¡Fuella, fuella! Julio, me voy a jalar la cobia Para que te bañara No, para que comiera un puño ¿Pero comiste o no comiste? ¿Comiste? No Todo era comida Y está en puerta de casa